El nombre de la famosa cantante y actriz Angélica María ha sido sonado últimamente en los medios debido a una disputa entre sus fans y los de la también actriz y participante del reality La Casa de los Famosos Gala Montes pues se rumorea que Montes tiene intenciones de quitarle el título de La Novia de México apodo que se le atribuyó inicialmente a la actriz de 79 años pero ¿por qué se le denominó así? Angélica María, La Novia de México, ha conquistado nuestros corazones por décadas con su talento, belleza y carisma Oiga, ¿y la mujer ideal para usted? ¿Cómo la ha soñado? Como Angélica María Angélica María Angélica María, quítenle la boquita, los ojos, las piernas, la cinturita y todo lo demás ¿Y qué queda? Pues usted Su voz dulce y melodiosa la llevó a la cima de las listas de popularidad con éxitos como El Bully del Mil convirtiéndola en una de las cantantes más queridas de su generación María cuenta con alrededor de 70 canciones, apariciones en casi 30 telenovelas, más de 60 películas y 20 obras de teatro Su carrera actoral inició en 1950 cuando era una niña en la película Pecado Luego llegaron otras cintas como Una Mujer Decente, Los Amantes y Sígueme Corazón Gracias a las cuales su carrera se fue consolidando cada vez más En el año 1960 llegó a la cima en la música gracias a sus producciones discográficas Ya que en aquel año se iniciaba la era del rock mexicano De la que Angélica María también formó parte Junto con tantantes muy populares como Enrique Guzmán, Alberto Vázquez y César Costa, entre otros A sus cortos 17 años, la mexicana nacida en Estados Unidos ya habría obtenido la fama suficiente para ser llamada la novia de la juventud Para luego adoptar el tan famoso apodo La Novia de México El cual le fue atribuido por el periodista Octavio Alba Quien la consideró merecedora de este alias por su gran trayectoria en el cine, en el teatro y también en la música No hay duda que la famosa se ganó este apodo gracias a su esfuerzo y su destacado recorrido artístico Nadie podría igualarla O eso es lo que pensábamos Pues hay alguien más que está a la altura de también ser apodada como la famosa novia Se trataría de nadie más y nadie menos que de Lucerito, nombrada la novia de América Lucero Ogaza León, quien a sus 54 años de edad es cantautora, actriz, presentadora de TV y hasta empresaria Desde su infancia, Lucero demostró un talento innato para la música y la actuación Su versatilidad la ha llevado a triunfar en diversos géneros musicales Desde las baladas románticas hasta los temas pop más actuales Con canciones como Tácticas de Guerra, Electricidad, Veleta, Llano, entre otras En el mundo actoral, la güera comenzó a sus cortos 10 años Fue en el año 1980 que se lanzó a las audiciones del programa infantil Alegría de Mediodía Donde impresiona a César González más conocido como El Pollo Para luego seguir con Chiquilladas, nombre que reemplazó al anteriormente mencionado Este se ha convertido en uno de los programas icónicos de los años 80 Y gracias a el cual consigue grabar su primer álbum titulado Te Prometo En 1982 ingresa al mundo de las telenovelas Protagonizando el melodrama infantil Chispita producida por Valentín Pimstein Esta telenovela le abrió las puertas a nivel mundial Ya que fue un éxito en todos los idiomas a los que se tradujo Despegó tan alto en la pantalla chica que hasta compartió escenas Con el famosísimo cantante Luis Miguel durante las grabaciones de Fiebre de Amor Pero, ¿por qué la cantante con el cabello más bonito de todo México Se le apoda la novia de América? De acuerdo con la cantante, todo se remonta a sus giras Que tuvo por Centroamérica y Sudamérica En una entrevista para La Hora Nacional Lucero señaló que su madre, con el objetivo de cuidarla Comenzó a acompañarla y trabajar casi casi como una especie de manager Detalló que a lo largo de distintas reuniones O convivencias con personas del medio y fanáticos Se referían a ella como suegra Cuando retornó a México Esto llegó a oídos del promotor de la disquera Quien le comentó ¿Qué onda con Lucero? Es la novia de América Quedando así el destacado sobrenombre para la intérprete de nada como ser Miss Pero con lo que no contarían estas dos sería en la similitud de sus apodos artísticos A pesar de la diferencia de edad y que pertenecen a diferentes épocas Ambas son mujeres de alto renombre y cuentan con una trayectoria increíble en la actuación y en la música Las dos son mexicanas, por lo que... ¿Por qué apodar a una con un sobrenombre al parecer más importante que el de la otra? Una de las teorías que los internautas han divulgado a lo largo de los años Fue que Lucerito en realidad más famosa que Angélica Comparando el talento de ambas Lo cual fomentó aún más dudas del porqué de esta especulación La respuesta se encontraría en el preciso momento en el que se le apodó como tal a Lucerito Y es que ella misma lo dijo Que se lo ganó gracias a una de sus miles de giras que realizaba nacionalmente En cambio, la novia mayor solamente se quedó en su país O sea, en tierras mexicanas Aunque las dos hayan sido y siguen siendo muy talentosas Lucero de México destacó mucho más en el ámbito musical Pues realizó muchos conciertos a nivel nacional Y hasta se presentó en Estados Unidos Convirtiéndola así en la novia de América Y a su rival solamente en la novia de México Ambas siempre novias Pues todos querían ser sus parejas Pero aunque se haya querido especular ciertos celos entre ambas O pleitos Esto fue desmentido durante la reunión de las novias En una inesperada charla entre Angélica María Su hija Angélica Vale Lucerito Su mamá Lucero León Y su hija Lucero Mijares Hablaron acerca de la experiencia de ser mamás Dentro de la divertida plática Que se realizó a través del canal de YouTube de Raúl Vale Salió a relucir el tema de las novias Y como a veces A ambas se les confunden Con el apodo de la otra Cuando a mí me dicen Ay Lucero Eres la novia de México Les digo a ver La novia de México es Angélica Amarilla Por Dios Al igual que Angélica Quien corrige a todo aquel Que usa el apodo de Lucerito con ella También les digo No, la novia de Amarilla es Lucero Entre risa y risa Ambas admiten que esto les ha pasado ya varias veces Y que siempre aclaran amablemente Que no se les debe atribuir un alias Que no les corresponde Pero el trabajo no fue todo para ellas Las famosas también se dieron un espacio Y ahora son mamás Sus hijas como dos gotas de agua Heredaron el innato talento de sus progenitoras Y la increíble belleza Por un lado tenemos a Angélica Vale Quien fue fruto del amor de la novia de México Y del comediante mexicano de origen venezolano Raúl Vale Y por otro lado está Lucero Mijares Fruto de la novia de América Y el cantante Manuel Mijares Ambas quienes al parecer se llevan muy bien O así lo dejaron ver en la entrevista Que tuvieron todas talentosas Y con muchas ganas de seguir el camino de sus madres Los internautas aseguran que en ninguno de los casos Las hijas salieron a las mamás ¿Será la maldición de las novias? A la hija de Lucero siempre la han criticado por su físico Angélica Vale obviamente no es ajeno a esto Pues mientras su mamá protagonizaba la telenovela Y era siempre la guapa protagonista Ella participó en la fea más bella Siendo la principal del elenco O sea quien dio vida a la fea Ninguna pertenencia a don Fernando Y se la dejas allá en la oficina de Omar Sí, cómo no licencia Asimismo la hija de la intérprete de Eddie Eddie Reconoció que desde chiquita la gente La comparaba mucho con su madre Y a los 15 que me decían Pues sí, es que está gorda y no tiene el ángel Y ay pobrecita Nunca va a llegar a ser como la madre Por lo que está más que acostumbrada A recibir hate y comentarios ofensivos en su contra Tanto ella como la hija de Mijares Han sabido sobrellevar las comparaciones Que les han hecho con sus respectivas madres A lo largo de su vida ¿Será esa una de las razones por las que son amigas? Pues encontrar un consuelo De ser rechazadas por el público Solamente por su físico Viniendo al presente La actriz Gala Montes Famosa por participar en producciones como Deseo Prohibido y Amar de Nuevo Y por su aparición en el reality De La Casa de los Famosos Se ha visto envuelta en un enredo Con los fans de Angélica María Y es que la chica apodada Cereal F Ha sido polémica Debido a que se le atribuyó un sobrenombre Que no le corresponde Durante uno de los momentos más controversiales del reality En el que es participante Montes Esta tuvo una fuerte discusión con Adrián Marcelo Todo comenzó por una broma del cuarto mar A Sian Chung Pero debido a que no fue bien recibida Esta acabó en pleitos Luego de este agresivo encuentro Gala tuvo una renovada actitud Una mucho más firme Debido a su cambio Una usuaria de X realizó una publicación En la que escribió Oficialmente tenemos a Nicolá Como el novio de México Y a Gala Montes Como la novia de México Desde aquel post Realizado el 9 de agosto Los seguidores de La Villana De Vivir de Amor Comenzaron a llamarla de tal forma En las publicaciones Que realizan para apoyarla Sin embargo Algunos fans de Angélica María Desaprueban que llamen de tal forma A la participante del reality Cabe resaltar que la protagonista De Herencia Maldita No tuvo nada que ver Con el pronunciamiento de sus fans Y tampoco ha dicho Ni una sola palabra hasta ahora Por lo que Gala sigue Robándose el apodo De la novia de México Y junto a esto El hate Que sigue recibiendo Por parte de los Angélica Lovers Es por eso Que ahora nosotros Te preguntamos ¿Crees que Gala Se merece ese título? ¿Qué novia te gusta más? ¿La de México O la de América? Haznos saber en los comentarios ¿Qué opinas tú? ¿Cuál de las hijas De las novias Se parece más a su mamá? Y ahí lo tienen mis chismosos No te olvides de darle like al video Compartir y suscribirte al canal Para enterarte de lo más picantito Hasta la próxima